Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén súper 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 bien. Yo soy el profe Elías Gaita Ledesma y estas son las clases virtuales que voy desarrollando para vos y para ayudarte a seguir con tus clases de música en esta época. Como siempre te recuerdo, es importante que tengas afinado por sobre todo tu instrumento y cualquier cosa, si tienes alguna duda me puedes escribir acá en los comentarios. Si hay algo que te llama mucho la atención también puedes dejarlo en los comentarios. Puedes compartir también este video con alguien que creas que le va a ser útil también las clases. Y desde ya, gracias también a todos los que están siguiéndonos. Tenemos ya gente de Paraguay, tenemos gente de Argentina, está gente de Brasil también que está estudiando con estas clases virtuales de música. Hay gente también en Perú, en México. Y es la facilidad que se tienen con estas clases que se pueden desarrollar y que están al alcance de cualquier persona que sepa la utilidad que tiene también con esto que vamos desarrollando. Y que nosotros miramos siempre a la larga con tus prácticas, ya que lo más importante es eso pequeño que vos estás haciendo ahora para poder desarrollarte como instrumentista. Y saber también que cuando estás estudiando música, no solamente estás estudiando un instrumento, sino que es para desarrollarte como persona, para conocer culturas, para conocer otra gente, para poder viajar. Hay muchísimas oportunidades realmente y gracias a la música también tuve esa oportunidad. Y lo que me gustaría realmente es poder regalar todo lo que aprendí a vos para que tengas también esa oportunidad. Sin más, empezamos con nuestra clase. Ejercicio número 22. Hacemos un solfeo primero. Sería con la cuerda Sol. Con la cuerda Re. La cuerda La. Y la cuerda Mi. Hacemos entonces un solfeo. Un, dos, tres, cuatro. Sol, sol, re, sol. Re, re, la, re. La, la, mi, la, mi, mi. Mi, mi, la, mi. La, la, re, la. Re, re, sol, re, sol. Sol, 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 re, sol. Re, re, la, re. La, la, mi, la, mi, mi. Mi, mi, la, mi. La, la, re, la. Re, re, sol, re, sol, re, sol, sol. Hacemos entonces ahora el ejercicio número 22. Hacemos entonces y vamos a usar la cuerda Sol. La cuerda Re. La cuerda La. Y la cuerda Mi. Hacemos junto eso, ¿sí? Sería un, dos, tres, cuatro. ¡Suscríbete al canal! 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 Sincronización Andrea Oroz A partir del ejercicio 24 vemos que ya tiene ya un silencio también en cada compás, entonces ese sería un silencio de blanca, vale dos tiempos y así como nosotros tenemos en música sonidos, también tenemos los silencios que tenemos que respetar, entonces eso vamos a ir a estar analizando también cuando hacemos este ejercicio. Hacemos un solfeo primero y después vamos a tocar, ejercicio número 24 de All for String, tenés muy en cuenta entonces los silencios que estuvimos diciendo, así que vamos a hacer un solfeo primero. Un, dos, tres, cuatro, sol, re, la, la, mi, 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 la, re, sol. Un, dos, tres, cuatro, sol, re, la, la, mi, 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 la, re, sol. Un, dos, tres, cuatro, sol, re, re, re. Excelente, sí, si te confunde de vuelta puedes repasar de vuelta esto porque tiene unos silencios muy interesantes que como dijimos son los silencios de blanca que van teniendo dos tiempos y van intercalando también, entonces para que vayas platicando eso sin problemas de vuelta. Bien, como dijimos en el ejercicio 24 vamos a estar agregando ya también los silencios y vamos a tener también lo que son las blancas, sí, las blancas, las negras vamos a estar utilizando y todas las cuerdas por sobre todo, sí. Y siempre te recuerdo que cuando tocamos por ejemplo la cuerda sol tenemos la altura de nuestro codo a una distancia, ¿verdad? Y después cuando tocamos la cuerda re tenemos otro lugar, segunda cuerda y primera cuerda. Entonces son distintos modos que nosotros vamos tocando cuando estamos haciendo con nuestros instrumentos para que tengas en cuenta. Bueno, acá tocamos por ejemplo y acá. O si no, no podemos tocar por ejemplo así. Entonces Rakoa acá se forma esta posición y esto no es bueno. Y tampoco esto por ejemplo, que esté muy arriba. Entonces siempre tiene que estar en la misma dirección todo esto, ¿eh? Esto tiene que estar todito en la misma dirección. Entonces, hacemos ahora el 24 y vamos a hacerlo juntos. Con el silencio y todo vamos a ir platicando. Un, dos, tres, cuatro. Dos. Cambiamos y... Cambiamos y... Uno, dos. Silencio, silencio y... Silencio, un, dos. ¿Sí? Eso se repite otra vez, pero quiero hacer contigo otra vez para que tengas muy en cuenta esto, ¿sí? Este es un ejercicio que van haciendo mucho más complejo todavía. Entonces, lo ideal es que vayas teniendo luego la partitura con esto y que vayas leyendo y que vayas interpretando parte por parte, ¿sí? Porque esos que más nos vas queriendo complicar son realmente los que más nos ayudan a avanzar también con nuestro instrumento, ¿sí? Así que hacemos de vuelta. Quiero que entiendas bien esto, ¿sí? Que entiendas súper, súper bien. Incluso es que me envíes un video también de esto para ver qué tal tu práctica también, por sobre todo. Y atende bien también con los silencios. Y nosotros tenemos silencios que son de dos tiempos nomás. El silencio de blanca que estábamos diciendo también, ¿sí? Hacemos entonces, ¿sí? Vamos a comenzar el ejercicio 24. Un, dos, tres, cuatro. Silencio, cambiamos. Uno, dos. 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 Y de repente. Uno, dos. Uno, dos. Sin sacar. Uno, dos. 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 Muchísimas gracias por estar conmigo con estas clases virtuales. Espero que te haya servido bastante, bastante. Y si hay algo que te llamó la atención, puedes comentar también acá abajo para que podamos ayudarle a toda la gente que estamos teniendo con las clases virtuales, ¿sí? Y les quiero mandar también un gran saludo a todos los chicos que me estuvieron escribiendo también esta semana, a los que me pasaron sus videos. Y desde ya, eso es lo que siempre me alienta para poder continuar con estas clases, ¿sí? Desde ya, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hola, profesor Lía, te voy a tocar mis noches en ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!